Nunca pases junto a mí sin darme un beso Bésame con embelezo como te beso yo a ti Recuerda que en la vida solo una vez vivirás Y la ocasión perdida nunca la recobrarás Nunca pases junto a mí sin darme un beso Piensa siempre que en un beso yo mi vida te la di Yo soy de ti solamente, te quiero constantemente Y por eso nunca pases junto a mí sin darme un beso Música Nunca pases junto a mí sin darme un beso Piensa siempre que en un beso yo mi vida te la di Yo soy de ti solamente, te quiero constantemente Y por eso nunca pases junto a mí sin darme un beso Sin darme un beso Sin darme un beso Música 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 Música